Música ¿Qué tal? Aquí estamos en Frecuencia Alternativa Estamos aquí con dos integrantes del grupo Molotov Que acaban de dar una super presentación como es costumbre Y pues quiero que se presenten, quiero que saluden a toda la gente que va a... De hecho la mejor unidad de la Molotov Quiero que les manden un saludo a todos a esa fanatica que los adora Nos pidieron antes que les dijéramos a los fans Vamos a besa Pipo Sí, ya sabemos que Molotov es... ¿Dónde radican? ¿En el Distrito Federal? Yo soy del Distrito Federal, entonces pueden entender su dialecto Saludos, abrazos Ok, ¿y qué les pareció venir nuevamente aquí a Colorado? Los chingón, Coyo Yayo ¿Cómo sintieron a la gente? Hay muchas chavas que me parecen chingón porque luego se aguitan de... Ven, chaslam y todo bien, vergas Ya las chicas de ahora son bien poderosas Siempre han nacido y está muy chingón que vengan al Islam, al show, a la madre Solas con sus amigas, con su pareja, con lo que sea Como sea, ¿verdad? Pero que disfruten la vida La vida es para disfrutar ¿No? Con limón o solecita O de plato, sí, solita Como sea, limón, solecita, como dices tú O solita Pero, oye, ¿qué viene después? ¿En qué presentación? Viene el speech camión a... Estamos ahorita, estamos empezando a preparar una onda de lucha libre aquí con Changoleón Es que está esperando, viene, viene, viene a pelear por el cinturón de ogro Oh, sí, oyes, oyes ¿Y a dónde se van a presentar? Sacramento, no me acuerdo el nombre del teatro Luego San Francisco, luego Los Ángeles, luego Costa Mesa Luego Riverside, luego San Diego Luego vamos a Texas Hacemos como cinco en Texas, ¿no? Como Houston, Dallas, Austin ¿Y si cierran el club? ¿Cierran el club? No, pues lo cerramos y en los tres días lo abrimos en Argentina, Paraguay, pero... Molotov no, no para nunca Ya tantos años de... No, 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 hay que comer, ¿verdad? Hay que pagar los miles, entonces... Oye, oye, ¿por qué Molotov? A ver, ¿quién decidió poner ese nombre? A ver, ¿podemos llevar la pregunta por allá? ¿Sí? Sí No creo que no lo haré, ¿verdad? No creo que no lo haré Ok, estamos aquí en Frecuencia Alternativa, estamos con Molotov y muchas gracias por su tiempo Un saludo a todas las fanaticadas, los esperamos nuevamente, esperamos que estén en un lugar más grande para que más gente pueda disfrutar de ustedes Nos vemos Bye Hablo con nadie en medio de la calle Mentando madres, mentando madres Ando en el viaje esperando que baje Son las lagunas metales Hablo con nadie en medio de la calle Mentando madres Mal doble de la calle Hablo con nadie en medio de la calle